Y venga, el sabor de la escadilla La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Unas se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unas se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y eso es Para que suelo Hasta 5 centenados Santos Independencia Santa Mano de Pozo San Julio de Utepec Santa María Chuchota ¡Vamos pasando! ¡Vamos!